¿Qué tal amigos? Son exactamente las 5 para las 4 de la mañana y es acá en la plaza de armas de Luna Guaná donde estamos decidiendo nuestro destino para el día de hoy. Nos vamos a la hermosa ciudad de Huancaya, donde debemos estar en aproximadamente 4 horas. Esta vez conoceremos todas las maravillas que tiene la cuenca del río Cañete a lo largo y a lo ancho. De aquí hasta Huancaya, Vitis, Vilca, Larao y todos los pueblos que están rodeando esta magnífica cuenca. Así que ya saben, continúen con nosotros. Dicen de mí y yo ni me entero. Ya nos encontramos a solamente 65 kilómetros de la reserva paisajística de Nor Yau y Oscocha. Y también nos encontramos en Guayampi, es donde tenemos acá una piscigranja de truchas. Y después veremos algunas más. Seguimos en el camino. ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado a la puerta principal de la reserva paisajística Nor Yau y Oscocha. Tenemos 222.000 hectáreas cuadradas y vamos a ver que todo esto se convierte en el paisaje más hermoso de la cuenca del río Cañete. ¡Suscríbete! 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 La Laguna de Piquecocha es donde empezamos este concierto de paisajes, de flora y de fauna, rodeada de estos inmensos macizos rocosos. Es en el contraste justamente de las aguas y los cerros donde se aprecia la belleza de la naturaleza. Ahora sí, ya estamos a una de las lagunas más importantes de la cuenca del río Cañete. Nos encontramos a 3.150 metros sobre el nivel del mar en la Laguna de Piquecocha. Es una laguna llena de misterios, mística andina y muchos temas más de reflexión. En este sitio realmente uno puede escuchar el sonido del silencio. ¡Suscríbete! 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 Hasta este punto hemos tomado aproximadamente 3 horas. Queremos aconsejarles que de preferencia, si van a venir a la reserva prestajística, suban con camionetas 4x4 y en compañías de un guía que conozca la ruta. El viaje es espectacular, pero el conductor no debe distraerse ni un segundo. ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, disfrutemos de las maravillas que nos ofrece la hermosa Laguna de Piquecocha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahorita nos encontramos aquí en el puente flotante de la laguna de Piquecocha. Tenemos para disfrutar de todos estos paisajes que no tienen que envidiarle nada a ningún otro paisaje famoso en Europa, en los Estados Unidos. Es la cuenca del río Cañete y que te lo tenemos aquí en rumbo 045. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas son las truchas sabrosas. ¿Y cualquier persona puede venir aquí y comprar sus truchas? Sí, cualquier persona puede venir. Agradecemos bastante al local del licenciado Max de Reynoso, quien ha empezado a hacer esta fisigranja y a la cual nos da un buen provecho, una buena ventaja y así damos un buen producto a las personas que desean comprar este producto, que es la trucha. Muy agradable. Eduardo, ¿a qué cocinarla primero? Jajaja, quiero comérmela así cruda ya, loca. Muy rica, ¿eh? Oye, ¿verdad? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo le dicen a ustedes? ¿Verdad que a ustedes le dicen los Truchan Boys o no? Un saludo, Capro, a Canal 45. Le dan a los Truchan Boys. Una vez pescadas las truchas y que mi camorógrafo se las comió crudas, nos dirigimos al recito de Vitis, la ciudad de los vientos. Estamos en el distrito de Vitis, exactamente a 3.350 metros sobre él. Y a este pueblo se le ilumina la ciudad de los vientos. Nos encontramos lógicamente en su plaza de armas. Y ahorita con las cámaras de Mickey, vamos a hacer un paneo completo de todo lo que es la plaza de armas. Y luego nos vamos al mirador de Vitis. ¡Gracias! 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 Hola, Rumbo 045. Buenos días, bienvenido a Rumbo 045, Canal 45 de Cañete. Tengo algunas preguntas, dígame, ¿en qué año es la fundación política de Vitis? En el 7 de febrero del año 1947 Del 47, sí Y dígame, ¿por qué se le conoce la ciudad de los vientos? Bueno, porque estamos ubicados en una plazuela, en una esquina Donde en realidad hay un rinco del aire Es un abra en realidad de la cuenca del río Cañete, ¿verdad? Sí, eso es lo cierto, que tenemos bastante aire Porque es una parte de la esquina, como vuelvo a repetir Que acá respiramos aire pura Con respecto al turismo, ¿qué actividades también se tienen acá durante el año? Bueno, nosotros estamos haciendo los preparativos aquí para recepcionar En cuanto a comida, hospedajes y también la comida neta que es de nuestro medio de aquí Yo quisiera pedirle un favor y abusar de su tiempo Quisiera por favor que nos acompañase a la esquina donde realmente tenemos el mirador Y sentimos los vientos propios de la zona Desde este mirador de aproximadamente 400 metros de profundidad Tenemos estas magníficas imágenes que quiero compartir con todos ustedes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están todas empegradas y hacen de este distrito un atractivo más para llevarnos a nuestro pasado histórico. Y bienvenido al paisaje hermoso de nuestro Huancaya. Estamos todos listos ya para la exhibición mañana del Turismo Aventura, ¿verdad? Ya está programado. Es una de las grandes amigas que tengo acá por Huancaya y que siempre que llego sale a darme la bienvenida. También para ustedes, los amigos de Rumbo 045. ¡Gracias! Como los había invitado, estamos aquí en nuestro museo. Antropólogo huancayano también él, Tito Lara, quien va a hacer la descripción más pormenorizada de todo lo que tenemos aquí. Yo los quiero dejar con él y bienvenido. Una vez más, siéntense como en su casa y sigamos adelante con Huancaya al mundo. Un gusto tenerlo, conocerlo y espero que no sea la primera o la última entrevista que tenemos. Gracias. Bien amigos, tenemos acá a mi lado un gran amigo y hemos trabajado juntos. Tito, bienvenido al programa Rumbo 045. Él es el antropólogo y un poco mi maestro también de todas estas avenidas. Ya son como 50 viajes y expediciones que hemos hecho juntos. Tito, una breve reseña de lo que es el museo de sitio de Huancaya. Tumba reales de Caraguay, de aquí son dos kilómetros hacia arriba. Bueno, inicialmente, como hemos mencionado, se ha sacado en 1920 más o menos las momias. Eran 20 fardos y de las cuales, por un poco tal vez de descuido o por desconocimiento de nuestros pobladores, se ha ido perdiendo. Actualmente tenemos ocho momias, un aproximado de ocho momias, las cuales nos representan un poco lo que fue nuestro pasado. Y también, todos los materiales que encontramos aquí han sido encontrados en una sola tumba. Entonces, tenemos lo que es hortería, tenemos un poco de lo que son cerámicos. Tampoco hemos sido tan finos, pero sí hemos sido finos en cuestión de agricultura. Muestra ello estar en nuestros andenes y todo. Una discusión que tuvimos anoche, no una discusión, sino realmente en un sobremesa, conversando con la gente de acá en la localidad. Me hablaban algo sobre las tumbas. ¿Es realmente fueron sacrificios humanos los que se realizaron acá? ¿Se cree eso? ¿Hay alguna teoría? ¿Hay algo de cierto? ¿O es simplemente un mito y leyenda más de acá de Huancaya? Mira, toda la zona de Yahuyo se caracteriza por ser pagana. Siempre se ha pagado a unos dioses. En este caso, es el dios Pariajaja de nosotros. De Yahuyo puede ser Yongote, porque tienen ciertas referencias con los negados. Pero era una hipótesis un poco vaga, digamos, la que manejábamos, que hayan sido sacrificados. Era el jefe de la tribu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos de Rumbo 045 Empezó la hora de hacer el verdadero tour Acá en las Cataratas de Huancaya ¡Tenemos un amigo! Por favor, bienvenido a Rumbo 045 Tenemos a mi amigo y guía, Miguel Crispín Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Acompañando aquí a los amigos de Rumbo 45 Para presentarles el paisaje de nuestro pueblo de Huancaya Muy bien, a ver, cuéntale a toda la gente que nos está ayudando ¿Qué cosa es lo que tenemos acá en este primer plano? En este primer plano, aquí al fondo, tenemos las Cataratas de Carhuayno Tenemos las ruinas ahí donde se localizaron las momias Se sacaron y lo tenemos ahí en el museo, en el lugar de Huancaya Tienen mucho respeto a eso porque viene así desde tiempos antiguos, ¿no? Y los antiguos, nuestros antepasados Siempre están haciendo en memoria a todas las ruinas Más que todo a los cerros, a los sapos, ¿no? Y más que todo al agua, a las truchas Y todo eso que tiene que ver con la flor y fauna de nuestro pueblo de Huancaya ¿Qué te parece, Miguel? Si nos acompañas Y nos vamos a la siguiente toma Que es la Laguna de Guadua, me parece Y para que nos cuentes un poco de mitología andina, ¿está bien? Ok, seguimos en rumbo 045 Y desde esta parte alta de Huancaya Podemos apreciar la zona que ellos denominan la zona de las islas Estamos delante de las cascadas de Carhuayno Y ahorita estamos enfocando la zona baja de Huancaya Al frente tenemos al Apu Mayor, el Guayahuacrán Música 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 Después de disfrutar del paisaje desde estos miradores Nos dirigimos al centro poblado de Vilca A 3815 metros sobre Miel del Mar Donde llegaremos en aproximadamente 40 minutos Música 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 Estamos aquí en el puente centenario denominado por su antigüedad No, es más antiguo que el puente colonial de Huancaya Y tenemos las cascadas acá de Vilca del puente del centro poblado de Vilca Música 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 Gracias por ver el video. Bien amigos de Rumbo 045, ahora nos dirigimos al Mirador de Cantagallo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.